Bueno, yo soy Sofía, Junior Chef, ahora yo tengo 12 años, estudio en el Colegio Centroamérica y ahorita acabo de terminar sexto grado y ya voy para la secundaria. Yo tengo cuatro hermanas, todas son mayores. Una de ellas es la que vive en Washington, D.C. y con ella es con la que realizo así como que mis giras gastronómicas, que voy a Washington a probar nuevos restaurantes, nuevos sabores. Realmente que siempre hemos tenido una comunicación muy buena y me alegra de que ellos me apoyan en todo lo que yo hago. Esta dulce niña a tan corta edad se ha convertido en Junior Chef, destacándose por su gran arte culinario. Toda mi vida he cocinado y no es como que un momento que me di cuenta, simplemente siempre me ha gustado básicamente desde que nací, porque por ejemplo desde la panza vengo escuchando corte a las julianas, corte al chifón, un salteado. A ella le encanta leer y es de esta manera autodidacta que ha aprendido a cocinar. Bueno, yo realmente nunca he estado en un curso así de chef profesional, realmente que siempre todo ha sido autodidáctico, siempre ha sido mi autoenseño. Por ejemplo, a mí me encanta leer todos esos libros de cocina de chefs como Julia Child, Emmanuel Lagasse, también están los de Jacques Pepin, todo, 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 esos chefs me encantan. Y así como que también otros libros que son como que la técnica de la comida Thai, técnica de comida peruana, técnica de la pasta, de los vegetales, de todo, todo, todo y me encanta leer. Sofía comparte esta pasión por la cocina con su mamá, ellas disfrutan pasar tiempo juntas. Principalmente si no estoy cocinando estoy bailando y si no estoy bailando estoy cocinando, pero pues yo también me divierto como ya te dije leyendo. Por ejemplo, hace poco terminé de leer la saga de los Juegos del Hambre, estoy terminando de leer Bajo la misma estrella, que es uno de mis libros favoritos. Yo siempre he pensado que cuando uno quiere hacer algo siempre hay tiempo. Para mí eso de que no tengo tiempo es simplemente una excusa de no querer hacer algo o que no tienes la pasión por hacerlo. Yo hago el tiempo para mi trabajo, para Sofía y todo lo que requiere para apoyarla. Hola chicos, es Sofía de Fitness Tapa Kids. El día de hoy les traigo una receta súper deliciosa, vegetales con tallorines Balmy, stir fry al estilo asiático wok. Cada día me sorprende, hay cosas que no sabía que ella sabía, entonces es bonito porque me vive sorprendiendo. ¿Aprende de ella? Totalmente aprendo, aprendo porque ella va aprendiendo y yo voy aprendiendo que sea una técnica nueva. Y eso es lo importante de cocinar. Sí, y a veces hay, lo bonito es que a veces, mami quiero probar tal receta y será que funciona, Sofía. Probemos, probemos. Nuestro plato ya está listo, solo voy a dar un toquecito de mis semillas de ajonjolí y está perfecto. Bueno, eso es lo que yo desearía hacer algún día, aunque ahorita estoy avanzando bastante, pues algún día me encantaría llegar a conocer todas las técnicas y pues lograr ser una chef, una chef. Pero a la vez me gustaría llegar a ser una baletista, así que en consideración podría ser la chef bailarina. Ahora vamos a hacer la mezcla para nuestro cheesecake. Sin duda alguna, la pasión por la cocina en Sofía hace de ella una persona íntegra, influyente para otros niños apasionados con talentos ocultos. Con imágenes de Cristian Pérez, para De Sol a Sol, Valeria Mena. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.